amigos del garage estamos en una camioneta que tiene un código de falla o más bien varios y estamos interpretando que dice el primero dice rear engine mount actuador control low circuit hace referencia a que está fallando un soporte aquí lo tenemos es el trasero y pues lo vamos a reemplazar es eléctrico ya vieron su conexión eléctrica y creo que por eso tenemos problemas en los demás cilindros de mis fire entonces un soporte común y corriente pero que es eléctrico puede generar una falla no lo sé vamos a ver si es cierto o no ya hice un barrido de código si volvió a aprender ya no más me apareció ese se fijan es el que está generando en la falla ahorita no aprende ningún testigo ni nada pero ese código es el que está presente luego luego entonces vamos a cambiarlo y ahorita les digo este si se quitó el misfire o no falla de cilindros porque ese es ese soporte hace una actuación para hacer la desactivación de cilindros espero que con eso tenga vamos a ver si es cierto y pues este es el soporte trasero y se ve que tiene una conexión eléctrica y pues vamos a removerlo vamos a ver qué tan difícil está parece que no se ve tanto vamos a removerlo pues está la placa que tuvimos que retirar es así aquí sobre esta placa sienta aquí en la base el tornillo obviamente en esa placa con un tornillo aquí y pues los cuatro de abajo que les dije entonces déjenme ponerlo y ahorita les enseño fraguadito como va en la parte de atrás miren obviamente le puse nuestro gato al motor para que no se caiga y poder manipular un soporte y pues ahorita seguimos aquí tenemos acá sacado el soporte amigos este espero que puedan ver la gran diferencia obviamente uno ya usado aplastado y el otro pues en pos nuevo obviamente si se fijan pues obviamente ya tiene una rotura pues imagínense por dentro como tiene pues obviamente ya está rígido este está suavecito y obviamente cuando tienen el control eléctrico le mandan una señal y se hace más duro este este soporte ahorita mi compañero eric les va a explicar bien qué onda con esto como ves eric bueno pues es que este soporte se le llama magnético es a lo mejor si eléctrico magnético lo que pasa es que honda en su módulo de carrocería lleva en el tablero un sensor de ruido por lo cual el soporte está el cual este soporte está diseñado para disminuir los ruidos las vibraciones del motor hacia la cabina del vehículo es por eso que este sensor es eléctrico y al estar fallando nos detectaba porque también controla el modo eco económico que tienen los carros a veces y cuando tienen la vibración este soporte se encarga de meter mis falles porque no trabaja adecuadamente el modo eco así es entonces pues está la pieza silla voy a instalarla ya en la camioneta y espero que me acompañen a ver para que vean lo que tuve que hacer para sacar este soporte importante resaltar esto en la marca honda como comentó el compañero eric para que vean que si estamos capacitados para darle duro y a la mecánica pues ahí está montado ahora sí mis amigos del garage este nada más que está un poquito difíciles de grabar pero está todo apuntado hay que hacer un poquito de esfuerzo porque obviamente es mucho más nuevo tienen altura mucho más larga y pues está primero hay que apuntar los cuatro tornillos de abajo luego los cuatro tornillos estos y el tornillo que se ve aquí déjenme les pongo el flash pues ahora sí ahí está a todo color este está montado centrado miren está sujeto en su placa y empuesta en la posición con ese tornillo medida 14 conectado con sus otros dos este tornillos y pues por la parte más abajo obviamente la placa de aluminio que tuve que remover también con sus cuatro tornillos uno dos otro que se ve aquí tres y un cuarto por acá si quiero que vean esto voy a bajarle al gato quiero que vean todo lo que va a cargar el motor miren como se aplasta el soporte fue mínima la cosa pero ahí está ya cargando ya no está cargando nada está cargando todo completamente con nuestro soporte entonces ahorita vamos a hacer el aprendizaje a este soporte ya estamos aquí en la camioneta encendemos el motor y vamos a checar seleccionar códigos de falla y pues ahorita ya no tenemos nada presente sale entonces comenta el compañero ari gondela por hacer el aprendizaje y dices que se tiene que hacer un aprendizaje pero en otro módulo del módulo de los soportes ok a ver vamos a buscarlo bueno amigos del garage no alcanzamos a grabarles el aprendizaje del soporte pero se tiene que hacer en el módulo acm se hace un aprendizaje en el escáner ya queda aprendido ese soporte para una mejor trabajo espero que les haya gustado este vídeo y que sean sepan lo importante que es a veces de cambiar soportes magnéticos porque generan problemas muy intensos en las camionetas falla de mis fallos en cilindros pues es muy importante hacerlos el cambio de tiempo para que su vehículo trabaje en óptimas condiciones y no tenga ni muchos problemas porque ahorita con el tema de la verificación o simplemente con que su vehículo no trabaje en un buen estado pues obviamente va a estar generándoles problemas y consumo de gasolina si has llegado hasta acá espero que te suscribas que les des like y cualquier cosa estamos para ayudarte aquí en el garage ánimo mi gente gracias